¿Qué tal? Soy Carla de Yechea y esto es lo mejor de Béisbol Mundial. Un receptor jamás ha ganado el Festival de Honrones. El venezolano Salvador Pérez intentará ser el primer careta y jugador de los Reales en hacerlo luego de anunciar el viernes su participación en el evento del 12 de julio en el Cours Fiel. Será un par de días movidos para Pérez, quien también fue seleccionado para ser el receptor titular de la Liga Americana por sexta ocasión en su carrera. Es su séptima convocatoria al Clásico de mitad de temporada, la segunda mayor cantidad en la historia de Kansas City por detrás de George Brett. Pérez buscará la victoria en la competencia de cuadrangulares ante Shohei Otani, Pete Alonso, Ray Mancini y Trevor Story. Para más información visita nuestro sitio web www.basebolmundial.com